Música Que favorecido Como una baraja nueva No quisiera rejugar A ver si conmigo pierdes Música 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 Muchacho alegre, ya me amanezco tomando, con mi botella de vino Y mi baraja jugando ¿Quieres saber de mí? Pregúntenselo a tu pido Soy el muchacho alegre Te pido favorecido Una baraja nueva, yo quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar ¿Quieres que alguien te goce? ¿Quieres que alguien te goce? ¿Cián? ¿Cián?